Esta risa no es de loco Se están riendo de mí Me dicen que yo estoy loco Pero se están cayendo de un poco Porque de mí no pueden reír Lo que les pasa es que sin mis ojos no pueden vivir Porque yo canto, bailo, toco un poco y me hace sacudir Y esa risa no es de loco Se están riendo de mí Me dicen que yo estoy loco Pero se están cayendo de un poco Porque de mí no pueden reír Lo que les pasa es que sin mis ojos no pueden vivir Porque yo canto, bailo, toco un poco y me hace sacudir Vamos a reír, loco Pero que vamos, 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 vamos a reír, loco Vamos a reír, loco Si te quieres reír, ríete, payaso Vamos a reír, loco Ríe, 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 ríe y tú verás Vamos a reír, loco Que tu sonrisa a nadie le ha de molestar Vamos a reír, loco Lombo, 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 lombo Ríe, 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 ríe y tú verás Véel, ríe, 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 ríe y tú verás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!